Hola amigos, bienvenidos sean todos a mi canal. Quiero hablarles de esta plantita. No es una hierba mala. Esto es el limoncillo. Así le conocemos en este país, República Dominicana. Limoncillo, que lo utilizamos para hacer té cuando hay mucha gripe. También se usa para muchas cosas más, pero realmente la conozco más con esa función. Es muy bueno el té. Cuando hay gripe, usted hace el té con la cúrcuma, con limón. Y va a ser un gran té. Con limón, cebolla, cúrcuma. Es riquísimo. Tiene un buen sabor. Usted verá que cuando usted lo use, se va a descongestionar. Ese es el limoncillo. Aquí en nuestro país hay una fruta que se conoce como limoncillo realmente. Pero que realmente el nombre de esa fruta es quenepa. Pero aquí le decimos limoncillo. Pero también a esta planta, que es para hacer el té, se llama también limoncillo. En inglés es lemongrass. Y no sé qué otro nombre le dicen en otros países. Pero aquí le conocemos como limoncillo. Un buen sabor, muy agradable. Un aroma increíble. Y también es un buen repelente. Lo digo por experiencia. Yo lo he usado como repelente. Muy bueno para ahuyentar los mosquitos. Cuando están, uff, después de mucha lluvia, que hay muchos mosquitos. Eso es muy bueno como repelente. Es muy buena. Así que se las recomiendo. Ya lo saben amigos. De esto quería hablarles. Del limoncillo. Bueno, hasta la próxima entrega. Gracias por estar en este canal. A los que se han suscrito, gracias. Y a usted que no se ha suscrito, suscríbase. Y denle like. Eso nos ayuda a seguir. Los likes nos ayudan a que YouTube nos recomiende. Yo le agradezco mucho, mucho. A todo el que se suscriba. El que le dé like. El que lo comparta. Porque eso es una ayuda. Es una bendición. Para todos los que estamos tratando de subir en YouTube. Bueno, mis amigos. Gracias. Y que la pasen súper bien en este día. Y hasta la próxima. Adiós.